Música Mucha atención porque esta es una convocatoria para quienes deseen complementar sus estudios pues Asojuntas invita a los comunales para que se acojan a estas actividades en sus sectores A través del SENA se dará inicio a las capacitaciones organizadas por Asojuntas una convocatoria que beneficia a todas las personas que deseen completar sus estudios en diversos temas Bueno, una noticia extraordinaria A través del SENA se van a dictar unos cursos complementarios en las diferentes juntas de acción comunal o en los barrios ¿Qué requiere? Sencillo, que cada presidente recoja al menos 25 personas y un sitio donde dictar las clases que el SENA los enviará al instructor allá Y tenemos una gran variedad Hay 12 disciplinas, 86 programas que oscilan entre 30 y 60 horas y lo mejor de todo van a tener certificación Ahora bien, hay barrios que no tienen sede comunal pero pueden haber instituciones educativas que estén cerca De pronto hay barrios muy pequeños y pueden decir que no haya las 25 personas pero si se unen dos o tres barrios seguro que allí tendrán esa cantidad de personas como mínimo y se logrará la capacitación Los comunales que deseen acogerse a esta actividad solo deben convocar a por lo menos 25 personas y establecer un lugar para las clases de no completar el número requerido se podrá agrupar con otras juntas Bueno, tenemos mercadeo, salud ocupacional, salud, TICS, tecnología, administración, logística, turismo, contabilidad y finanzas y tributaria tenemos comercio internacional, recursos humanos, economía social y cooperativismo Por su parte, el presidente de la Junta de la Vereda Zabaleta de Aguaclara dio su opinión sobre el compromiso que se tiene con la comunidad por medio de este tipo de convocatorias Bueno, muy importante la capacitación para nuestras comunidades porque a través de Asojuntas, con colaboración del SENA se han acercado para que la gente de nuestra comunidad tenga capacitación en diferentes áreas y para nosotros esto es muy importante El llamado es para que los comunales se acerquen a la oficina de Asojuntas y realicen su descripción